Dándole seguimiento al programa que inauguramos casi al principio del ciclo escolar, hemos tenido mucha respuesta, principalmente en cuanto al funcionamiento de la biblioteca escolar, eso ha sido el fuerte. De hecho la intención del programa Veloci Lector es que los niños lean con mayor fluidez, pero uno de los atractivos que tiene es que los niños se acerquen también a la biblioteca escolar y que puedan sacar ellos sus libros y poder estar dándole movilidad a todo el acervo que tenemos. Hemos tenido muy buena respuesta, incluso platicando con mis compañeros en el consejo técnico que tuvimos antes de salir, de este periodo que hemos tenido de prevención, pues veíamos estadísticas en cuanto al préstamo y el manejo de libros, hemos tenido muy buena respuesta. Los niños siguen avanzando académicamente, hemos tenido buenos resultados también en los exámenes y bueno, sobre todo los padres de familia son los que atestiguan lo que se hace aquí alrededor del plantel y el interior del mismo.